Música Usted ya sabe que el coronavirus está circulando por ahí y que para controlarlo es fundamental que cada uno de nosotros haga su parte. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón y evite tocar su rostro sin que ellas estén limpias. Higienice de forma regular con alcohol las superficies y objetos que toca con frecuencia. Mantenga las ventanas abiertas y los ambientes ventilados. Evite las aglomeraciones de personas y prefiera las actividades al aire libre. Cuando tosa o estornude, cubra su boca con el antebrazo o con un pañuelo descartable. Al conversar con alguien, respete la distancia de por lo menos un metro. Si presenta síntomas como fiebre acompañada de tos o dificultad para respirar, busque rápidamente una unidad de salud para realizar los debidos exámenes. Si tiene un diagnóstico positivo de coronavirus, mantenga aislamiento domiciliario u hospitalario durante 14 días para evitar el contagio de otras personas. Si el contacto social es inevitable, no deje de usar máscara protectora. Mantenga una distancia segura de las personas y evite cualquier contacto físico. Si acuadra en alguno de los grupos de riesgo, que son los ancianos y las personas con enfermedades crónicas u otras condiciones que fragilicen la inmunidad, lo recomendado es que evite asistir a los cultos y reuniones hasta que la epidemia esté controlada. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno hace su parte en este grupo de trabajo. Cada uno es parte de la solución. ¡Gracias!